Hello, hola, hola. Bueno, hoy os traigo el último pedido realizado a la página web de Ears Rocher y ya sé que os dije que no me gustaban mucho estos productos y así es, pero realmente el esfoliante me gusta mucho el aroma y entonces me apetecía comprar tanto el gel como la crema hidratante. Normalmente yo utilizo todos los productos de la misma gama y bueno, pues por eso me animé a pedirlo de más porque estaba, creo recordar que el 70% en la página web, luego en tienda también lo tenéis, pero bueno, ya sabéis que prefiero pedir a través de la página web porque muchas veces te hacen, bueno, pues promocionan más productos a través de la página web o te hacen más regalos que directamente en tienda. Entonces, bueno, voy a comenzar a enseñaros y bueno, pues lo primero que os enseño es la cremita hidratante que la verdad es que me he llevado un poco de chasco porque no me di cuenta de que era tan pequeñita. Entonces, claro, fijaros el gel, el gel pone que son 400 mililitros y la cremita hidratante son 200 nada más. Así que probablemente se me acabará antes la crema hidratante que el gel. Es de limón y la verdad es que huele fenomenal a limón. Sí que es cierto que los geles con aroma a limón no están muy logrados porque huelen un poco como a jabón de fregar, pero sí es verdad que tiene un aroma muy agradable, así como la cremita, la cremita quizá más agradable y el esfoliante que os enseñé en el otro pedido de Yves Rocher todavía más agradable. Así que os voy a decir ahora mismo lo que me costó, me costó el gel, a ver, 3,50 porque en este caso estaba al 50% y la cremita son 3 euros lo que me ha costado, que ya me parece bastante caro, ¿eh? Luego, pedí dos mascarillas, estas mascarillas sí que son mascarillas, ¡ah! ¡Qué toptaría! Bueno, que son un poco caras, cuestan 6 euros cada mascarilla, pero bueno, me llamaron mucho la atención y la verdad es que pedí dos, porque bueno, si una me gusta me va a dar mucha pena no haber pedido otra y si no me gusta, bueno, pues dos es un número que no te agobia, ¿no? No es como si pides seis, que dices, ¿y ahora qué hago con seis mascarillas que no soporto? Bueno, el caso es que creo que son mascarillas de estas de celulosa, tal y como vienen ahí. Y bueno, lo que prometen estas mascarillas son de esta gama de serum vegetal, es que tienes un efecto lifting inmediato. Entonces, bueno, os quiero grabar, ahora cuando acabe grabar este vídeo me voy a desmaquillar y os quiero grabar una demo con una de ellas, a ver si realmente es un efecto lifting inmediato o no. Entonces, bueno, son 6 euros que yo suelo comprar las mascarillas a 1 euro, 1 euro 50, no suelo gastarme más en mascarillas, me parecen muy caras. Pero bueno, si realmente tiene un efecto lifting inmediato y perdura, porque claro, si dura unas horas, yo me lo hago ahora por la noche y mañana por la mañana ya no tengo ese efecto lifting, pues ya no tiene ningún sentido hacerse la mascarilla por la noche. Entonces, creo que igual va a ser mejor para cuando se tenga algún evento o alguna cosa especial, hacerse la justo antes de prepararnos para ir a tal evento, ¿no? Pues un poco como a modo de preparación de la piel para luego ya maquillarnos y arreglarnos. Entonces, bueno, nada, os digo, la voy a probar ahora, en cuanto termine de grabar, os grabaré por supuesto la demo y la tendréis, creo que será el vídeo siguiente a este y bueno, pues ya vemos a ver qué pasa. Ahora, pedí también este bálsamo labial, he pedido este de macadamia porque me he equivocado, básicamente porque quería pedir el de coco, a mí el que más me gusta es el de coco, el aroma coco, más o menos todos tienen las mismas propiedades al final en los labios, aunque oficialmente no sea así, pero bueno, realmente tú te das el bálsamo y el efecto que tienes al final en los labios es prácticamente el mismo, sea de un aroma, sea de otro, sea de macadamia, o sea de coco o de lo que sea, ¿no? Bueno, se supone, bueno, pues que la nuez de macadamia es muy hidratante, muy nutriente, entonces bueno, no me va mal, lo pedí sobre todo de relleno para llegar al envío gratuito, cuesta 1,75€, que también me parece un poco, bastante carillo, pero bueno, eso, ya os digo que lo pedí de relleno pues para llegar al envío gratuito que era a partir de los 20€, el importe total del pedido fueron 20,25€, entonces me parece que está bastante bien, y me incluyeron de regalo este aceite para la ducha, que tiene una pintaza buenísima, esto viene de regalo, así que me parece que está fenomenal, pone aceite de ducha corporal oriental con aceite de argán de marruecos, entonces yo no sé si esto, me lo tengo que estudiar, si alguna sabe, por favor que me deje en comentarios, realmente es un aceite para después de la ducha, como otros aceites corporales que utilizamos habitualmente, o es un gel, este pues con aceites, ¿no?, de marruecos y no sé qué, entonces aceite de argán incorporado y no sé qué, y se tiene que utilizar pues como un gel normal, no lo sé, huele fenomenal, lo primero que he hecho cuando ha llegado ha sido olerlo, huele fenomenal, huele como el aceite de ducha de Natural Honey de argán, que me encanta, huele como un poquito dulce, pero sin ser demasiado empalagoso, me ha gustado muchísimo, y a mí me parece que, si os fijáis, tiene textura gel, entonces yo creo que es un gel, pero no sé, miraré en la página bien, porque, bueno, la verdad es que lo vi en su momento, pero ya no recuerdo muy bien cómo se utilizaba este producto, entonces me lo estudiaré bien, lo utilizaré y os contaré en productos terminados qué tal va, pero la verdad es que tiene pinta pintaza, no sé, me apetece mucho utilizarlo, si alguna sabéis en comentarios, pues ya sabéis, me dejáis abajo, y luego, esto ya os digo que fue de regalo y además me mandaron tres muestritas que son de tu elección, yo elegí dos de estas, de esta gama, así como, que es de esta, como para edad más avanzada, ¿no? Un fluido antiarrugas y una cremita regenerante, no sé qué, las dos muestritas, y luego pedí también esta otra, que es de ser un vegetal, que no sé por qué pedí esta, porque este tarro me le mandaron de regalo también en otro pedido, entonces yo creo que se me fue ahí un poco la pinza, porque estuve para arriba y para abajo con el pedido, quito esto, pongo lo otro, y al final muy bien, no sabía que había puesto, que había quitado, y me hice un poco de lío, así me pasó con el bálsamo labial, que en vez del de coco puse el de macadamia, bueno, en fin, menos mal que por lo menos los geles compré los que quería comprar. Nada más, este es el vídeo de hoy, bueno, espero que en esta ocasión os haya gustado, porque sí que es verdad que en algún momento me habéis dicho alguna de vosotras que mis vídeos son demasiado largos, que como recomendación me sugerís que haga vídeos de cinco minutos, bueno, llevo siete minutos hablando, no sé si será suficientemente corto o tengo que reducir más, ya me decís, a ver, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo, ¡hasta luego!